la segunda la misma es perfecta perfecto el caja Faltime con tepe se avisa al comprar la cinta el caja Faltime el segundo card que fuera tepe se está recibiendo tomando el card del tercero el cuarto lugar viene ocupando el tercero del cabello el tercero del coche el último gran paico el último lugar es el tercero de la misma se está grabando el tercer team el tercero de la cinta se abriendo con la pista y se abriendo la carrera se le duela de encima a mirar el pintor de la misma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!